Juan Estrada señala que el bidón de aceite se encuentra entre los 1.200 y 1.300 córdobas. De las buenas noticias para el sector panificador, es que se dijo que en el 2022 la harina no iba a subirse congelar el precio. Otra buena noticia es que ya nos han informado que el aceite va abajo. Esto que significa que el bidón de aceite puede entrar entre 1.200 y 1.300 córdobas. Para aquellos que especulaban y tenían grandes cantidades almacenadas, pues busquen cómo sacarlas, porque se les va a quedar, porque el aceite va para abajo el precio. Ese litro de 100 pesos va a quedar en el sueño de aquellos que creían que su Navidad iba a ir a costa de los consumidores o de los panaderos que nosotros compramos aceite. Indica que la sana y libre competencia han hecho que muchos productores bajen. Señala que es buena noticia que tanto como el aceite baje de precio, así como también el precio de la harina se mantiene congelado. Pero, y la manteca, grasa indispensable, el aceite, otro producto indispensable, la harina, producto indispensable, pues unos van a la baja y otros congelados. Esto es una buena noticia porque los consumidores, los asalariados, pues creo que tendrán un precio bastante estable en lo que resta del año 2022. Esperamos que esto se vaya regulando en el 2023. Entonces, sin medidas coercitivas, sin medidas de andar siguiéndolos, la sana y libre competencia ha hecho que muchos productos bajen y tienen que bajar algunos otros productos porque el mercado libre, la competencia los hará bajar de precio. Entonces, esas están las buenas noticias. Otra de las noticias buenas es que el sector ya ahorita se está preparando para la Navidad, acopiando, ya las importaciones ya están llegando, ¿verdad?, para que esto no se especule en los últimos años. Porque la especulación no solo viene de Nicaragua, la especulación viene del resto de países de Centroamérica que aprovechan también. Entonces, pues ya uno conocedor de estas situaciones, pues se acopia producto anticipadamente para no subir precios exagerados al final del año. Estas son las noticias, ¿verdad?, que tenemos ahorita y que todo el sector esté empeñado para estas fiestas de fin de año para que no suframos los embates de las grandes subidas de precios. Pero esas son noticias halagadoras de que el sector esté tranquilo. Para Noticias 12, Nora González.